El coronavirus no es joda, nos afecta a todos y a todas. El coronavirus al día de hoy no tiene vacuna que lo prevenga, ni tiene un medicamento que lo cure. Lo más importante que podemos hacer es tener una buena higiene de manos. Esto es uno de los factores primordiales que necesitamos que toda la ciudadanía comprenda que es una de las barreras para impedir que el coronavirus ingrese a nuestro cuerpo por la boca, por la nariz, por los ojos. Para esto hablamos de lavado de manos y nos preguntamos ¿qué es más efectivo? ¿Lavado de manos con agua y con jabón o lavado de manos con alcohol en gel? Los dos son igual de efectivos. Pero para esto hay que tener una serie de recomendaciones y cuidados que es tener las uñas cortas, no tener anillos ni pulseras. El lavado de manos con agua y con jabón no tiene que ser menos a 20 segundos. Y cuando nos secamos, nos secamos con papel y descartamos ese papel. Cuando utilizamos el alcohol en gel también usamos la misma técnica de lavado pero vamos a flotar nuestras manos hasta que queden secas. Las técnicas de lavado tanto para el agua y jabón o el alcohol en gel es la siguiente. Con el alcohol aplicamos en nuestra palma y empezamos a flotar. Lavamos palmas, lavamos pliegues entre los dedos, lavamos los dorsos de ambas manos, las muñecas y las uñas. Cuando las manos quedaron secas están limpias. Al coronavirus lo combatimos entre todos y todas.